¡Helado! Ay Sol, tú sabes que no podemos comer helado porque nos puede hacer daño Es cierto Goldie Mejor comamos botanas fritas O quizás galletas, las galletas si las podemos comer Yo tengo unas Chuck Kiss Yo tengo unas galletas Santiago de Coco Y yo tengo unas galletas 2 en 1 Oblea con una corneta de Mickey Mouse ¿Y dónde está la profesora? ¿Qué profesora Goldie? La profesora Luz, ¿te acuerdas? Ay, sí, es cierto ¿La que nos enseñaba cosas a nosotros? Sí, ella ¿Dónde estará? No lo sé Ay, miren, miren, una carta Me pregunto, ¿qué dirá esta carta? A ver Dice Querido O Querido Goldie Sol Aurora Clara Oro Colorito Jay Peque Raulín Marita Joaco Coto Eddie Raulín Hijo Y ama A todos ustedes los que me están escuchando, quiero decirles que ya no seré su maestra ¿Se acuerdan del profesor que les contó la carta mágica? Ese profesor será el reemplazo de mí Ojalá que lo disfruten Adiós Uy, pero incluye a muchos personajes Sí, hasta Raulín del 2014 Y del 2013 ¡Oh! Pero tristemente no agregaron a Pascual y a Elo No A ver Lo voy a hacer De llamada ¡Mam! ¡Mam! ¡Ay! ¡Mi oreja! Eso fue muy fuerte Colorito ¡Ay! Sí Colorito Jo Peque Aurora Clara Goldie Sol Papa Marita ¿Qué está diciendo ella? ¿Quién es? Perigüemos quién es esa persona que está hablando Ya necesito un scotch para mi mano Ya que ahora siento dolor Igual colorito Vamos a iniciar esta divertida aventura Necesitamos una linterna ahora mismo Pero Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos metimos a donde no nos vemos que meternos ¿Cierto? ¡Ay! ¿Qué es lo que más me ha visto? ¡Ay! 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 ¡Colorito! ¿Con quién estamos? Conmigo ¿De dónde vienes aterrador a vos? Conmigo ¿Profesora? Conmigo Hola, Goldie Bueno, hola, Goldie Pero profesora, dijiste que iba a haber un reemplazo No, Goldie Les mentí solo para que aprendieran una lección ¿De cuál? Siempre tienen que estar supervisados por un adulto Veo que colorito no está supervisado por un adulto porque no lo veo ¡Colorito! ¡Colorito! ¿A dónde se fue colorito? Movimiento naranja El futuro está en dos manos Movimiento naranja Movimiento ciudadano ¡Colorito! ¡Colorito está bailando un movimiento naranja! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Goldie! Esto va a tardar Listo Ay, pero dijeron que eso no iba a tardar Perdón, pero me equivoqué A ver ¿Dónde se fue colorito? Porque yo no pienso que esté supervisado por un adulto Realmente Bueno, aquí estoy Ay, ¿qué tal si vamos de viaje? Vámonos de viaje A la plazita Ay, vamos a esa plaza Que de verdad quiero ir algún día A la plaza Ay, quiero ir a la plaza Por favor Por favor, llévenme a la plaza El que está viendo el video Llévenme Llévenme a una plaza Por favor Llévenme, llévenme, llévenme Ok Ok ¡Gracias!